En el marco del programa La Pieza del Mes, el Instituto Veracruzano de la Cultura, en el Museo de Arte del Estado, en la ciudad de Orizaba, se presenta la obra del pintor y muralista mexicano Diego Rivera, Niño con Pollito. Con esta pieza nos unimos a la celebración del Día de la Niña y el Niño, fijada el 30 de abril. Asomarse a la obra de Diego Rivera, a través de la pintura de Niñas y Niños, es conocer en pinceladas las profundidades amorosas plenas de ternura del artista. El poeta Javier Villarrutia, en 1940, dejó escrito que Las figuras infantiles de Diego Rivera son una cuerda secreta y más temblorosa de su espíritu, porque quienes lo conocimos, sigue diciendo Javier Villarrutia, hemos descubierto en el fondo de este pintor, de figuras gigantescas, la ingenuidad y la ternura infantiles. El Niño con Pollito, aquí representado, aun cuando no ve al espectador, este sí se percata y ve tentativamente los sueños y reflexiones de un niño ante un hecho cotidiano, que en su propio entorno puede pasar inadvertido para los adultos. Rigoberta Menchú, embajadora de buena voluntad ante la UNESCO, en 1986, dejó escrito lo siguiente. Cuando veo a los niños indígenas pintados por Diego Rivera, se reavive en mí el tesoro más grande que tengo en la vida, la capacidad de soñar. Diego Rivera incluyó en sus figuras infantiles, tanto en sus obras murales como en retratos de caballete, y en ellos se reconocen la viveza de los ojos, la potencialidad plástica de los gestos, la gracia de su indumentaria y de sus juguetes o figuras que complementan una escena de la vida cotidiana. En estas escenas cobran presencia algunos objetos de los hogares rurales y de los juguetes populares. Los niños pintados por Diego Rivera, indígenas o mestizos, no son retratos antropológicos de etnias en particular. Todos son nuestros niños, los niños mexicanos, que siguen siendo la fuerza viva que enriquecerá el legado de otras generaciones, próximas o remotas. Ellos son una extensión de todos nosotros. Rigoberta Menchú escribió la importancia de ofrecerles a los niños un mundo colorido de paz y tolerancia, con igualdad de oportunidades. El niño con pollito se inscribe dentro de la propuesta estética del nacionalismo indigenista. Mediante el uso del dibujo y la acuarela, se presenta en un único primer plano la figura de un niño en cuclillas que observa a un pollito comer semillas en el piso. La figura tiene las manos juntas sobre sus rodillas. La boca ligeramente abierta comunica la idea de que el niño habla con el pollito. El rostro y las manos presentan un color de piel más oscuro que se destaca por los toques blancos que rodean su boca y los ojos ligeramente oblicuos, entrecerrados, tal vez por la luz radiante que ilumina desde el lateral izquierdo toda la escena. Diego Rivera se pintó como niño en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central y en algunas ilustraciones se proyectó dibujando. Los niños pintados por Diego dejan patente la felicidad que el artista evoca cuando contaba a sus biógrafos recuerdos de su infancia en su ciudad natal de Guanajuato y de lo dichoso que se volvía cuando podía explorar la vida en el campo y en la casa de su nana que le permitía tener la experiencia de convivir con los animales de la granja y tener sueños bajo los árboles. Estos retratos de niños de Diego Rivera como el niño con pollito hablan del asombro del Diego niño que se ve en el espejo de otros niños que dejan escapar un asombro ante la vida.